¡Festifiquemos! ¡Festifiquemos! ¡Pesona y gozo! ¡Paz y amor en nuestras almas! ¡Y venceremos al enemigo! ¡Cristo nos manda sin temor a la batalla! ¡Sonará la atropección! ¡Sonará! 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 ¡Sonará la trompeta de Dios! ¡Sonará! ¡Sí, sonará! ¡Festifiquemos! ¡Festifiquemos! ¡Que solo hay gozo! ¡Paz y amor en nuestras almas! ¡Y venceremos al enemigo! ¡Cristo nos manda sin temor a la batalla! ¡Sonará! 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 ¡Sonará la trompeta de Dios! ¡Sonará la trompeta de Dios! ¡Sonará! ¡Sonará!